¡Uy! ¡Qué bien huele! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo se comía! Gracias Muchas gracias Buenas Hola a todos mis amigos y mis amigas de canal Cambalache 3 Hoy os traigo una receta de esas de Agárrate y no te menés O como yo también las llamo, histórica Veréis, se trata nada más y nada menos que la elaboración Del cordero al chilindrón A Irna Bueno, y dicho todo esto y antes de pasar a enseñaros Los ingredientes que vamos a necesitar Para la elaboración de nuestra receta de hoy El cordero al chilindrón Como siempre amigos Dentro cabecera Ponéis ya De empezar ¡Ale! 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 Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar Para la elaboración de nuestra receta de hoy El cordero al chilindrón Veréis, utilizaremos Tres pimientos choriceros Un pimiento rojo morrón Pequeño Un pimiento verde italiano Cuatro tomates maduros Un vaso de vino blanco Aceite virgen de oliva Dos cebollas medianas Cuatro dientes de ajo Una cucharada de pimentón dulce de la vera Sal Pimienta molida negra Un litro de agua Perejil Y nuestra anfitrón de hoy Una pierna de cordero de 2 kilos Pues todos estos son los ingredientes que vamos a necesitar Para la elaboración de nuestra receta de hoy El cordero al chilindrón ¡Vamos a comenzar amigos! Bueno mis queridos amigos del canal Cambalache 3 Fijaros que despliegue de ingredientes tan importantes tenemos sobre la mesa Para la elaboración de nuestra receta de hoy El cordero al chilindrón Bueno, antes de empezar la elaboración Quisiera dedicar este vídeo y esta receta a quién Bueno, pues hoy os la voy a dedicar a todos aquellos que os suscribís a mi canal A todos aquellos que le dais a la manita para arriba Para vosotros os va dedicado este vídeo Esta receta El cordero al chilindrón Y bueno, dicho todo esto Vamos a pasar a la elaboración de esta receta Porque en vez de explicaros Yo creo que mejor lo vamos a ir viendo Así que... Comenzamos Bueno mis queridos amigos del canal Cambalache 3 Lo primero, lo primero, lo primero, lo primero Lo primero que vamos a comenzar a tiempo para nuestra receta de hoy El cordero al chilindrón Es poner a hidratar 3 pimientos choriceros de estos secos Los vamos a poner a hidratar en un litro de agua Así como los tengo yo Y los vamos a poner a hidratar mínimo una hora antes de la elaboración Máximo, pues cuanto más tiempo mejor El tema es que se tienen que hidratar para luego sacarle la carne a los chorizos Pero una cosita El agua de hidratar los chorizos no la tiraremos La conservaremos para luego el guiso de nuestro cordero Porque aquí en el agua está quedando toda la sustancia de los pimientos Así que no la tiréis que luego la utilizaremos Bueno, y después de poner a hidratar los pimientos choriceros Lo siguiente que vamos a hacer va a ser pelar y picar las cebollas y los dientes de ajo Así de esta manera Bueno, y después de haber picado muy, 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 muy finita la cebolla Y ahora vamos a picar los cuatro dientes de ajo Así de esta manera Bueno, y después de haber picado los cuatro dientes de ajo Lo siguiente que vamos a picar va a ser el pimiento verde italiano Y el pimiento rojo morrón pequeño que tengo por aquí Vamos a picar Mis queridos amigos del canal Cambarache3 Después de haber picado los pimientos, las cebollas y los dientes de ajo Vamos a hacer lo propio con los cuatro tomates Vamos a pelarlos y los vamos a hacer taquitos Así de esta manera Bueno, mis queridos amigos del canal Cambarache3 Después de haber pelado los tomates y haberles quitado el corazón Que por cierto, habéis visto que es facilísimo Aquí en la descripción del vídeo os dejo un enlace que os lleva al vídeo De cómo pelar los tomates y quitarlos el corazón fácilmente Bueno, mejor haber hecho esto Como os digo, lo que vamos a hacer va a ser taquitos los tomates y los vamos a reservar Así de esta manera Bueno, mis queridos amigos del canal Cambarache3 Después de haber cortado en taquitos los cuatro tomates Como podéis comprobar aquí Lo siguiente que vamos a hacer va a ser sacarle la carne a los pimientos choriceros Bueno, recordad que los hemos tenido hidratándose mínimo una hora máximo Pues el tiempo que quieran Y, importante, el agua de hidratar los pimientos choriceros no la vamos a tirar La vamos a reservar para luego la elaboración del cordero de agrado Así que vamos a sacarle, como os digo, la carne a los pimientos choriceros Así de esta manera Bueno, estoy terminando de sacarle la carne al último de los tres pimientos choriceros Comprobaréis que esto es un poquito laborioso Pero de verdad que merece la pena Porque el sabor que va a transmitir a nuestro cordero va a ser increíble estar Veréis, las pieles, cuando hayáis limpiado el pimiento que os queda en la piel Lo que hacéis es sumergirlo en el mismo agua donde los hemos tenido hidratándose Digamos que las lavamos Las lavamos para que quede toda la esencia aquí Luego la retiraremos y la tiraremos Bueno, después de haber sacado, como os digo, la carne a los pimientos choriceros Que luego añadiremos a nuestro cordero Lo siguiente que vamos a hacer va a ser dorar la pierna de cordero que tenemos partida en trocitos En una sartén amplia que tengo aquí ya puesta en la placa Con unas cuantas cucharadas de aceite verde y oliva Así de esta manera Uy, qué nervios Veréis, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido la preparación de la receta Hemos picado la cebolla, los dientes de ajo, los pimientos, hemos pelado los tomates Todo lo hemos dejado ya preparadito, ¿para qué? Para comenzar con la elaboración, ¿cuándo? Pues ahora mismo ¿Y de qué manera? Veréis Vamos a añadir a una sartén amplia aproximadamente como medio vaso de aceite virgen de oliva Un buen aceite verde verde Como yo ya tengo la sartén caliente Vamos a incorporar la pierna de cordero a la sartén Y la vamos a dorar, vamos a dorar los trocitos Así, con cuidado Bueno, después de 5 minutos dorándose el cordero, vamos a comenzar añadiendo los 4 dientes de ajo que hemos picado Para dentro Y seguidamente vamos a añadirle las 2 cebollas que también hemos picado muy chiquitas Para dentro Bueno, y después de haberle dado una vueltecita a la cebolla y al ajo, hora es ya de incorporarle el pimiento rojo morrón Y el pimiento verde italiano para dentro Vamos también a darle unas vueltecitas Y seguidamente lo vamos a salpimentar Bueno, después de haberle dado unas vueltecitas a la cebolla, al ajo, a los pimientos, vamos como digo a salpimentarlo Y también añadir una cucharada de pimentón rojo, pimentón dulce de la vera para dentro Vamos a darle una vueltecita también Y como os digo, vamos a salpimentarlo Luego al final lo probaremos por si hubiera que rectificar de sal ¿De acuerdo? Vamos a echarle un poquito de pimienta Que le va a aportar un sabor graciosísimo a nuestro cordero al chile hundro Así Vamos a darle una vueltecita a todo Y seguidamente le vamos a añadir el agua, un litro de agua Con la que pusimos a hidratar los pimientos choristeros Y que después hemos subvertido las pieles para sacarle todo el sabor Bueno, de verdad mis queridos amigos del canal Kambalasi3, que maravilla, que bien huele por dios, que bien huele Bueno, vamos a añadirle el litro de agua, como os digo, con el que pusimos a hidratar los pimientos choristeros Así La colamos Y sacamos todo el agüita Aquí nos quedan las pieles y las semillitas de los pimientos Vamos a removerlo un poquito y lo vamos a tapar Seguidamente Y lo vamos a dejar cociendo 20 minutos, a fuego moderado, ¿de acuerdo? Lo tendremos 20 minutos y después Seguiremos con el proceso de elaboración Añadiremos el vino blanco Añadiremos los tomates, los 4 de los tomates que hemos partido así en tajitos Uy, que maravilla Bueno, vamos a removerlo un poquito Lo vamos a tapar Y como os digo, lo vamos a dejar 20 minutos ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vamos a esperar un poquito Solo un poquito Mis queridos amigos del canal Camarache3 Acaban de transcurrir los primeros 20 minutos de la primera parte de nuestra receta de hoy El cordero al chilindrón Bueno, lo hemos tenido cociendo con el agua que hidratamos los pimientos choristeros La cebolla, los pimientos, el ajo, el cordero Y lo siguiente que vamos a añadir va a ser la carne de los pimientos choristeros Porque fijaros que poquito es, pero que reconcentración de sabor hay en este poquito Increíble Lo añadimos para adentro Lo extendemos por toda la cajorra Y seguidamente le vamos a añadir los 4 tomates que hemos pelado y hemos cortado en laditos Voy a subir el fuego para que no pierda temperatura Añadimos los tomates Los mezclamos bien Y seguidamente vamos a añadirle otro de los ingredientes fundamentales de esta elaboración Que es el vino blanco Añadiremos un vasito de vino blanco, un cuarto de litro para adentro Así Lo volvemos a mezclar todo Y ahora si mis queridos amigos del canal Kampalase3 Lo vamos a tener 40 minutos cociendo, tapadito Así Lo tomamos Y lo vamos a tener 40 minutos Dentro de 40 minutos lo probaremos de sal a ver que tal nos ha quedado Si hubiera que rectificar, pues rectificaríamos Así que que lo podemos hacer en estos 40 minutos Pues esperar un poquito, solo un poquito Mis queridos amigos del canal Kampalase3 Acaba de transcurrir una hora en total desde que pusimos a elaborar nuestro cordero al chilindrón Ya lo tenemos listo Vamos a emplatarlo Bueno, la verdad es que huele toda la casa de maravilla Bueno, vamos a apagarlo Y como os digo, vamos a emplatarlo Admirar, mirar de verdad Admirar esta obra de arte que es el cordero al cilindrón Vaya aspecto, ¿verdad? Bueno, vamos a emplatarlo y vamos a pasar a la degustación Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo, al final de esta receta El cordero al chilindrón Bueno, espero que os haya gustado esta receta tanto como a mí Y quisiera despedirme igual que empecé este vídeo Dedicándoselo a todos aquellos que os suscribís a mi canal Y por supuesto a todos los que le dais a la manita para arriba Que me ayuda mucho Un beso para todos, de verdad Y para el resto de mis amigos del canal CanBalH3 también, por supuesto, daros las gracias Por tantos comentarios bonitos Y deciros que cada vez somos más, más, más y más Yo me voy a despedir de todos vosotros Probando este cordero al chilindrón Que está diciendo ¡Cómeme, cómeme! Y huele divino Bueno, vamos a ver que tal no nos ha quedado Bueno, la verdad es que tiene un aspecto riquísimo Esta hacía un acendecito Vamos a borrar un poquito con la zalsita Luego untarmos el pen Mmmmmmmmm Demasiado Riquísimo Buenísimo Que queréis que os diga ¡Nunca creéis que os he olvidado! No, 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 tan solo estoy pensando, ¿cómo os aprenderos? Gracias amigos, un abrazo a todos y hasta la próxima. Gracias.